Si te comes un insecto, un grillito, una amiguita, pues no pasa nada, porque es proteína. Bueno, a menos que sea venenoso, ¿no? Pero seamos inteligentes y espojamos los que nos nutren. No te vayas a comer una araña y te matas, en fin. Le cuento yo. En Finlandia, eso les queda tan claro, que ¿qué creen? Una marca acaba de lanzar el pan de insectos. Así como ahora al pan le ponen que si la nuez, y al pan le ponen que si la almendrita, y otras pasitas y frutos rojos y no sé qué para verse más nice, pues sí, sí. Es una hogaza de pan que contiene unos 70 grillos caseros secos. Imagínense, se muelen, se incorporan a la harina y así lo hacen. ¡Yam, yam! ¡Qué rico! Justamente mañana, viernes, se empieza a vender la primera tanda de pan a ver qué tal les va. Pero el objetivo es vender el pan en 47 panaderías de aquel país. Recordemos que es bueno, o sea, de verdad es nutritivo, es una buena fuente de proteínas, ya que como usted sabrá, y porque yo lo he dicho aquí mil veces en este programa, los insectos contienen ácidos grasos, calcio, hierro y vitamina B12, ¿no? Ahí está. Entonces, pues bueno, pan de grillo. ¿Cómo no se nos ocurrió antes, verdad? Bueno, nosotros... No digo cómo no se nos ocurrió antes, me refería a nosotros para hacer una empresa, porque aquí en México ya lo hacemos. Comemos nuestros chapulines y todo en quesadillas, ¿no? Los aztecas comían eso en salsita y demás. Entonces, pues sí, sí está padre e innovador en una pieza de pan gourmet, pero pues básicamente nosotros ya lo hacemos desde siempre. En fin. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!